Pero sí es lamentable decirles a ustedes que aquí no tenemos justicia, que tenemos delincuentes de cuello blanco dentro de las Cortes Nacionales, son delincuentes y hay que llamarlos por su nombre. Y así les guste o no, son delincuentes que transan por abajo. Si no es el tema político, si no tienen ustedes dinero, pues no van a sacar absolutamente nada, porque la justicia se maneja así, o con política palanca o con mucho dinero. Para otras personas, Nelson, yo les hago aquí la reflexión. ¿Qué pasó con el fiscal de Manta, que le pegó a su pareja y luego se murió y que no se supo, no se esclareció el tema cómo murió la chica en el departamento? Está libre, no lo han hecho absolutamente nada, no está preso. Está trabajando, no le dieron medidas alternativas, no está preso, no le veo la fiscal actual. ¿Qué pasa con el policía que violó, que violó a una persona, que hubo exámenes médicos que comprobaron la violación? Sustitución de medidas, grillete, arresto domiciliario. Para los delincuentes, para las personas que realmente han hecho actos de corrupción, se han robado dinero del Estado, están libres, tranquilos, o les cambian las medidas. El único que está preso, inocente, es Freddy Carrión, y que por una sustitución que pedimos por salud, no porque lo dejen en libertad, porque jamás le han ido a la justicia, ni siquiera lo quieren dejar ir a su casa para por lo menos darme un poco de tranquilidad de atenderlo allá, y no movilizarlo y no dejar a mis hijos solos, que vulnera toda esa clase de derechos. Ver a esos tres pequeños, estar parados aquí el fin de semana, atrás las rejas. Incomodarse y no saber qué es lo que está sucediendo, es un golpe fuerte para mí y para nosotros. Económicamente nos han destrozado. ¿Quién nos roba, Nelson, en el poder, no tiene plata? Se nos acaban los pocos ahorros que uno tiene. En este momento nuestra familia es la que nos apoya. Claro que sí. Entonces eso hay que decir, no solamente perjudican a Freddy Carrión, dañan una familia, dañan hogares, dañan amigos, dañan las personas que trabajaban con él, pero asimismo nos permitió darnos cuenta de la injusticia que se vive. Por ejemplo, Nelson, en el Ministerio de Salud Pública, los hospitales, es tan doloroso para mí, por eso me pegó mucho, que mucha gente tenga que padecer para una cita médica, padecer para ser operados. No hay medicinas. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta inhumanidad de este gobierno y de las autoridades que solo les interesa sus bolsillos? Utilizar el sistema judicial para enriquecerse para eliminar a los políticos que no les conviene o las autoridades que no están afín al gobierno. Eso es lo que pasa en realidad. Lamentable, lamentable. Y créanlo, mi querida amiga, que es cierto. Cada una de sus palabras la gente está reaccionando bastante bien. Se preocupa un poco también la audiencia, lo que usted decía sobre el tema del financiamiento, sobre el tema de sobrevivir, sobre el tema de buscar recursos. ¿Han tenido que hacer algún tipo de actividad para medio ahí ayudarse, sostenerse? Priscila, sin ser indiscreto. No, Nelson, no hemos pedido. No me ha gustado a mí molestar absolutamente a nadie. Ha sido mi familia y muchos amigos de Freddy, familias cercanos que voluntariamente ellos han hecho alguna contribución en estos momentos duros porque ellos han querido y yo se los agradezco a ellos. Y también agradezco a los abogados que no me cobran un centavo para defenderle a Freddy Carrion y que han estado con nosotros en las buenas, en las malas. Las personas que realmente nos han acompañado y claro, la situación económica es duro. Mis hijos, les he tenido de cambiar de escuela porque no hay el dinero para atenderlos. Ha sido un momento difícil, es realmente muy duro para nosotros, Nelson. Pero como digo, la Priscila cansada que estuvo hace una semana, se acabó ahora y la Priscila fuerte, la que va a seguir luchando, la que estará al pie del cañón no solo por Freddy, sino para que en Freddy Carrion se refleje la vulneración de derechos a todas las personas privadas de la libertad y a las personas que no tienen atenciones médicas y a las personas que nos vulneran en nuestro trabajo, a las personas que no les pagan las liquidaciones. Esa es la Priscila, una persona de a pie, común y corriente, una simple ciudadana que lo único que busca es justicia y eso es lo que he venido a hacer en este momento. Que así sea, Priscila Eschettini, conversando con nosotros, siempre será un gusto tenerla acá en nuestro espacio para que nos siga explicando, aclarando y también para que no se pierda porque siempre es importante que las cosas no se queden ahí porque a veces pasa, 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 pero los familiares como usted son los que no hacen que esto termine ocultado porque a veces tal vez ese es el otro objetivo de la gente que quiere hacer daño, ¿no? Mientras no se hable, mientras esté ahí, mientras nadie recuerde, pues la cosa pasa y pasa. El tiempo pasa, ya ha pasado bastante, ustedes han peleado lo que más, ahora toca la segunda parte y fuerza, Priscila, sus palabras para despedirnos. Bueno, yo quiero agradecerles, Nelson, a ustedes y decirles a todos nuestros amigos que nos escuchan que nos sigan apoyando, que realmente la verdad nos acompaña que la lucha ha sido dura, ha sido difícil. Yo estoy ahorita a las afueras de la cárcel 4, voy a llevarle a Freddy al hospital en este momento para que le puedan sacar los puntos, he estado diario desde el 31 de julio acá, todos los días, sin parar, viniendo a ayudarle, esa es la realidad en la que nosotros vivimos, la que nos encontramos. Quiero decirles que la persecución daña a la gente, que si nosotros nos silenciamos, sí, hay miedo en denunciar, Nelson. Tienen razón, porque golpean, porque amenazan, porque matan, porque asesinan por denunciar. Pero si nosotros nos quedamos callados, seremos cómplices de estas persecuciones, así que más bien el agradecimiento a ustedes y pedirles más apoyo, más unión en redes, en las fuerzas, que este caso no se acabe, que sigamos denunciando internacionalmente y que pronto Freddy Carrión pueda salir, pueda recuperar su salud, que realmente ahora es lamentable la situación tan delicada en la que está. Priscila Chetini, muchísimas gracias y estaremos pendientes de esto. Bueno, yo creo que hay que valorar muchísimo el tema del trabajo que ha realizado Priscila, la fortaleza que tiene Priscila, el tiempo pasa. Obviamente la injusticia da mucho coraje. Cada una de las palabras que dijo Priscila acerca de ver cómo personas, cuando cometen delitos, pero fragrantes ahí, no les pasa absolutamente nada, le cambian las medidas, están en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas cosas totalmente reales, hoy no se reflejan en Freddy porque cometió un gravísimo error, Freddy. Aparte de haber estado en el momento equivocado y en el lugar y en la fecha, el gran error de haber denunciado a muchas personas del gobierno de Lenín Moreno. Lamentablemente, personas denunciadas que hoy ejercen el poder político como el ministro del Interior. Y hoy vemos este tipo de cosas. Va a salir. Es igual que el tema de Jorge Glasa. Va a salir. En algún punto, en algún momento, en algún rato, porque el tiempo pasa y ha pasado, va a salir. Pero ¿quién le devuelve todos estos años? Asumo yo que las denuncias en cortes internacionales están en camino y así lo harán.